Saludos especiales para Juan, Antonio y Víctor, hasta Los Ángeles, California. Dios los veniga y los cuide, donde quiera que se encuentren. Y por aquí tenemos a Producciones Arju. Claro que sí, auto, iluminación, tromigano y... video y fotografía Arju. Claro que sí, pues vamos a continuar con todos ustedes, vamos a seguir avanzando, vamos a cambiar de ritmos, un poquito de guapago ahí para que se animen, vamos a invitar a todas las amigas a bailar, ya que por ahí los caballeros están un poco cansados, hay que ser conscientes, hay que tenerles paciencia. Ok, pero con los cuáles es lo que llega, es lo que dicen... ¡Así! 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 ¡Es! ¡Buenos famos! ¡Buenos famos! Vamos a los caminos! ¡Uuuh! Para todos los compañeros, el saludo. A ver, somos en la Cateca. 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 ¡Ahora, el Ejito! ¡La pieza de los amigos de Guascalientes! ¡Ven! ¡Ay, escucha bien! ¡Lámonos a la puerta! ¡Las maniquitas! ¡Cuántos, por favor! ¡Ahora, el Ejito! ¡Ahora, los amigos de Guascalientes! ¡Esto es los amigos de Guascalientes! ya se cansaron si claro que si pues ya están bienvenidos a la pista de baile bueno vamos a continuar con todos ustedes vamos a seguir avanzando el papá de la novia el papá de Angela quiere bailar un buen tema ahí con ella pero si pues vamos a tratar de compararlos y a ver si por ahí se presenta el papá por supuesto también vamos a mandar un saludo muy en especial ahí para ok claro bueno pues un saludo muy en especial allá para Pablo el Quique y el compa el Chompy el Memo hasta los Ángeles, California ok pues un saludo en especial para todos ellos que se encuentran allá por los Estados Unidos por la Unión Americana no nada más a ellos sino a todos los camaradas que por ahí se encuentran Dios nos proteja y nos proteja a Cooper City ok también si pues también allá a todos los colegas todos los paisanos Dios nos proteja a donde quiera que se encuentren y que sigan mandando todalucos y sus billetitos verdes que acá renden un poquito más pero que sí pues muchas gracias allí a todos los que le mandan los saludos por supuesto vamos a seguir con más de mis más numeritos pero aquí el papá de la novia se lesionó y termina ya está por ahí DJ ok bueno pues un aplauso para el papá van a bailar primero los novios primero el papá sí claro es la corrupción primero ¿verdad? bueno pues vamos a darle un aplauso fuerte ahí al papá de la novia que por ahí se animó a solicitar este meta y que va a bailar con ella con mucho cariño con mucho afecto con mucho amor el amor de padre ustedes saben muy difícil para entregar a su hijita pues muchas felicidades muchas felicidades y vámonos con este tema este numerito que por ahí solicitó el papá de la novia vámonos con esto ¿qué dice? gracias a los abrazos muchas gracias las estrellas quiero atención a la niña de tus ojos que en un mes me hace padre no hay nadie que me guíe como me miras tú a mí el cielo se compara con toda esa luz te quiero para siempre y hasta el infinito hay que ver tu cielo de darme en tus sueños no hay nadie que me guiara a tu manera amor eres el alegrío que no da ningún tontor yo quiero serme viejo y morirme atorado porque hasta en las guerras el amor siempre ha triunfado para que no hay más pintura de tus sueños esto es ser mi luna no hay nadie que me guiando el amor siempre ha triunfado el amor siempre ha triunfado no hay nadie 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 fuerte aplauso ahí para el torno de la novia y por supuesto también a ella con mucho pequeño ahí para ángela pues muchas felicidades ya por ahí también están informando que vamos a bailar el vals si o no si a ver qué te dice Julio ¿dónde sale el novio? así si 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 que me dispara 20.000 para llegar a la lujona que llegando San Antonio me dispara a la papaya haciendo un día con stillos trabajando y por solo que a ver el próximo domingo trasero en la carretera La casa de esa mamis para la cena Si no se ha mal dormido es la noticia de la muerte Mis compañeros suplicando que desea que no me muera Pero la crisis en el campo que no tiene esta historia Llevo el día de la vaca y esa abuela Que la vaga de un amor que no me viera Me sanó su negocio, no me viera Si no se ha mal dormido es la noticia de la vaca Por todo México, en el mundo de la vaca Estas un saludo para todos los paisanos Si no se ha mal dormido es la vaca Como mirar a aquella noche que salía de mi tierra Con un montón de sueños se llenaron la cartera Ahora tengo todo, menos lo que yo quisiera Mis padres ya lo viven Y de mi esposa me lo quisiera Por buscar una vida dormida Despedida de mis queridos Mejor me voy para el rancho Más bien con un beso mío Por la noche y las tengas nos cruzaron Dos noches y cuatro días que caminaron Y de aquí en suero americano Que muchos me contaron Que ella volviendo de cerca Pero nunca te soñaron A ti les mando un saludo para todos los paisanos Los amigos de su patria, mis queridos mexicanos Regresa el rancho con tus padres y con todos tus hermanos Déjame irnos, nos saldremos por los que te quiera la mano Y después está la conversa y vivo en el número Pero que sí, todo lo que sea genial También estoy preparado Vamos pues con el pan A veces por ahí la mamita nos pueden acompañar a hacer una ronca grande, grande alrededor de los novios Todas las mamitas nos pueden acompañar También los compañeros, por supuesto Semana ronda gigantesca Vamos a acompañar a los novios ahí A ver hasta con igual Gracias 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 Un aplauso Un aplauso ahí para todos Para el que se presentaron Vamos a ponerle sobre de vida Este numerito Es gracias amor Así se llama Claro que sí Claro que sí también hay para los novios Es necesidad para ellos Vamos con este numerito que llega La sonora perfecta La sonora perfecta algo bien suave para ellos Gracias 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 por esos amosos, muchas gracias, en especial para los novios. Muchas felicidades a los venida, Ángela y Julio. Muchas felicidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.